La rotación las habéis hecho para gordos Pero... ¿por qué estáis todos ahí? Ahí va, hay uno abajo El back para abajo Abro en la pared grande Abajo de... En cama Más o menos Es como por frutería o no sé muy bien El back está agujereando abajo Helldiver Tienes uno abajo, el back Si queréis matarlo Un dragon también hay gente Se va para frutería yo Pero tienen las cámaras, por cierto Yo rompería mis balcams Tengo una en... Ay, me ha matado por abajo el back El back El back Me ha matado por abajo el back El back aquí abajo en ping 3 El back El back El back Tienes que fliquear Tienes que flique yo por aquí Uno va para dragón Uno va para dragón Ahí va Buah Dragón ya Hecha para atrás Dragón en ping Brava también va por donde dragón El dron Está bajando las escaleras de dragón Es un Un dragón Un dragón Alante Ahí uno injure creo Habéis injureado con el C4 Lo he matado No lo he matado Yo creo que por dragón no, por donde lo hayais tirado Eh, hay uno ya en la salita. Ah, no, al fondo. Sí, creo que había uno ahí. Sí, había uno ahí. El Inju, sí, es ahí. Oh, Dios. Sí, sí, es que estoy resfriado. Atacantes, tienen que encontrar una bomba. Cambio cargadores. Buenos frenos ABS. La ADS es lo de la sensibilidad a la punta. Creo que van directos ahora. Bien, por abajo. No, van por atrás. Tío, el Aruni, si te pegas a la mira se quita. Ya, puede ser parado. Están rapeleando para Geisa. Hay gente por abajo. Ay, pero no hemos reforzado Geisa, ¿no? Oh, fuck. Yo creo que han entrado ya, eh. Sí, sí. El teléfono. Sí. Joder. Este me ha dado todo el rato a la misma, nómada. Veis muerto. La nómada, otra vez. Están limpiando por el mismo lado. Tío, ¿cómo lo sabe? Tío, ¿cómo lo sabe? Pero joder, tío. ¿Cuánta pena hay por aquí? Sí. Coloco más munición. Buen dragón, ¿no? Flash por un lado. Qué agobio, ¿eh? Tienes ahí Fenris. Troches. En la puerta, ¿no? Tienen ventana dragón. Tienen ventana dragón. Lo tienes ahí, Melu. Ventana dragón ha entrado. Sí, creo que hay uno injured, sí. ¿Sí? Sí, sí. Uno injured hacia el dragón. Mientras tú, cabrón. Es que son dos, ¿no? Arrastrándose. Hay Melu y cámara ahí, madre mestra. Ya, ya. Pero hay uno aquí abajo. Ya, ya. Pero hay uno aquí abajo. Bueno, nos he encontrado. Hay guac. Hay uno injured. Uno en dragón. Ahí, escala. No. Va a ir uno por abajo. Vale, uno está abajo. De main. Uno injured, eh. De momento no sube. De momento no sube. Están cogiendo, creo. Ah, porque se habrá tirado el dragón. O no. Está herido el dragón. Mátalo, mátalo. Me voy a poner. Si está... Bueno, bueno. Porque no lo han curado. No entiendo nada. No entiendo nada. Yo barrería, eh. Van a hacer respawn, creo. O run out. Es de dragón. Vayan por la bomba. Y desarmacar. Run out por dragón. Lo cubres tú, Helldiver, y le baiteo. Che. Dragón. Madre mía, cuánto ha tardado. Salir. No, va a tardar en morirse, ¿sabes? No tienes trochef. Hay uno ahí en hologramas. Está conmigo aquí. Otro. 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 Son dos. Ahí otro. Bueno. El Monty es un death pass. Escalera, escalera. Escalera, lesión. Sí. Bajando escalera. Pues... O comemos terreno. Vamos a comer terreno, tú. Hay uno. Ah, no. Hay uno en gong. Por favor. Pues yo me he cruzado. Pues yo me he cruzado. Me he cruzado. Arriba de gong. Planto y abro la pared. Pega a mí. Me puse. Muerto. Cuidado. Protejan el Xerax. Solo queda un enemigo. Escalera. Sube. A mitad de vida. ¡Ah! Se lo he quitado. F**king Monty que rota está, tío. Partidas así, sin cheetos. Y cuando encuentra, rápido. Sí, sí. El Rainbow, cuando va bien, mola. El problema es que va bien un día a la semana. Vamos a ver Hay dos, vale, Cocan y Jager Vamos a darle para que suene ya Que no suene luego, prefiero que suene ahora Creo que me voy a meter por aquí un poquito Ah, en la barra del bar Mira ya al fondo, vale, maestro A derecha de la puerta 4-8-4 o no Venga ya Joder, que hay un macho Está a la izquierda de la puerta, creo Sí, sigue ahí el band Es que puta mierda de cámara Me ha jodido toda la puta estrategia Cámara estática de mierda La Valky sigue en la barra del bar Mira que me he traído multi, tíos A ver que la gente es sufriendo Yo no puedo abrir electricidad ¿Cómo lo habéis? Si te la he quitado hace media hora Todos los chatos están en X-Defant Yo no he usado en X-Defant No sé Desapareció la tarta del octavo aniversario Y al día siguiente que va bien Dragon Ah, el día siguiente que va bien Te ha desaparecido un objeto del Clash Qué raro Ya, mañana, a ver Mañana es que he quedado Pero el juez Claro, el juez El juez podría streamear Pero está feo Sabéis Porque viene un colega Está abierto A casa a dormir Para ir mañana Al día siguiente al aeropuerto Temprano Los dos juntos Veinte segundos, eh Estáis en la otra puta del mapa Tenedlo en cuenta Hay Thor, hay Lesions Hay Valky en Dragon Quince segundos Vale, troche Dos a la puerta, sí Tenemos una cámara de Valky A la esquilita Ah, no Pensé que era esquil de bomba Se están viendo justo Que eran cinco segundos Son dos Madre mía, dos Dos ahí Dos, dos Me ha estardado la vida, tío Si no, brinchamos la pared No, tío Me ha estardado muchísimo Su misión es localizar Y desarmar una bomba ¿Alguien tiene clemo? Yo Tengo Responde en el hangar ¿Dónde? Aquí Aquí en el solo ¿Tienes una ahí? Sí, sí, con la ahí Una en blanco Atravesada Si puede A ver si me dejan matar por la caja Si no Si, seguro Ya está jodida la cosa Está cerrada la pared David, gira a Thacher Voy a abrir la pared David, gira a Thacher Muerta Entra, David, entra Ganamos bomba, eh Tenemos bomba, chavales Escalera Escalera La mira muerta Vale Tenemos la bomba No es una escalera No es que viene pagón Muerto No tengo Caleras, caleras Caleras Cazao Qué buena entre, David Buena entrada Bien visto ahí, maestro Si habéis entrado He cortado la mira Porque ya tenía que volver ella No, muerto ¡Coya! Ahí sí, ¿veis? Una ronda No cogéis eso Ni en 40 minutos Y la otra La cogéis a los 10 segundos Has tilteado No, no, no No, no, no